Exposición se dice adiós con grandes liquidaciones Pantalón Collister, Abel Cromi, Bullberry, Levi's, Lacoste, 2x450 Zapatos, tenis, guaraches, balerinas, bermudas, relojes, perfumes, lentes, gorras, mayones, bolsas de piel, desde 50 pesos Te esperamos en los terrenos de la Feria Ganadera de Tuxpan, Veracruz, de 10 de la mañana a 11 de la noche Ven con toda tu familia a la gran liquidación total de mercancía Último día 17 de marzo, Exposición se va, se va Gracias Tuxpan, Veracruz Aceptamos tarjeta secreta y débito